Miren, ustedes saben que ha circulado una noticia que de verdad que yo admiro mucho a Santiago Matías en ese aspecto y es que el tipo no para de generar, el tipo no para de generar noticia. Ahora él dice en un en vivo que hizo anoche, yo no lo vi pero me han dicho, de que él merece que una calle de este país, República Dominicana, lleve el nombre de él. Más adelante ustedes me van a decir su opinión, yo también daré la mía al final de la misma y vamos a entrar como en un pequeño debate con eso. Pero ahí también súmenle que la verdad que este afán por buscarlo vio que están bastante difíciles, también se suma a Topo Point, quien vuelve también y le echa un cubo de aquello al don señor, don Freddy Verasgoico que en paz descanse y dice que don Freddy era mujeriego. Yo creo que hay que parar, yo creo que se le está perdiendo el respeto, primero a una persona que no está en este mundo para defenderse, es lo primero, pero nos tiene a todos nosotros. Yo creo que es un golpe muy bajo de parte de Topo Point y esa plataforma, querer buscar vio con un señor que lo dio todo por este país y que lo dio todo por la comunicación. Yo creo que antes de Santiago Matías o Topo Point hablar de don Freddy debe de enjuagarse la boca con cloro o con decalín, que es algo que tenemos aquí para destapar las tuberías. Una falta de respeto que hoy en día se esté debatiendo esto en los medios digitales y en los medios convencionales. Una falta de respeto, vuelvo y repito, coger el nombre de don Freddy para esta charlatanería. Usted venir y decir, sea cierto o no, que don Freddy era mujeriego. Yo creo que es una falta de respeto. Vuelvo y repito, usted hablar de una persona que ya no está. Qué bueno es hablar de una persona que ya no está con nosotros en este mundo. Que yo estoy seguro 100% que si hubiese estado vivo, ni siquiera se atrevieran a cogerlo en su boca. Pero lamentablemente estamos viviendo en una era donde la comunicación está cualquiera izada. Vamos a estar claros. Ya aquí las redes permiten que todos los que no somos comunicadores, porque yo me incluyo, yo soy un tipo frontal, yo soy un tipo sincero, yo soy un humorista, yo soy un actor, yo soy libretista, que se ha tomado el atrevimiento de hacer opiniones, porque es una corriente, me monté en ella y creo que a la postre me va a convenir en el futuro de mi carrera. Pero lo cierto es que yo estoy tratando de hacerlo con respeto. Trato porque también meto mi pata de vez en cuando. Pero no voy a montarme nunca en la ola de agarrar y hacer contenido basura. Como eso que está diciendo Topo Poi por el simple hecho de buscar un obiú que total nadie le ha hecho caso. Pero bueno, ahí está, quería este pequeño desahogo, ¿verdad? Pero así como digo esto, también felicitar a Santiago Matías Salofoque, que ya tiene su cerveza república, ya los extranjeros, los que van de viaje, los que vienen por el aeropuerto de las Américas, que ahí está disponible su cerveza república. Y esa parte sí se la doy a Santiago, porque así como digo lo malo, también digo lo bueno, el tipo ha ido creciendo con sus negocios y ahí hay que dársela. Felicidades para él y qué bueno que siga creciendo en ese aspecto Santiago Matías, que si no fuese por lo bendito, viú, estuviese en camino a una carrera verdaderamente intachable. Pero ya todo el mundo sabe que hoy en día las cosas son diferentes. Miren, dice Yuberkis que cuando ella se fue de telemicro, cuando la pandemia, ¿no? Que suspendieron la mayoría del personal, que luego, luego la llamaron y que ella dijo que no, que ya no le interesaba. Recuerden que mucha gente cuando la pandemia aprovecharon, hicieron su mundo aparte. Cuando me refiero a su mundo aparte, mucha gente encontró un nicho en la plataforma digital, en las redes, encontró la forma de tener vigencia, de ganar más dinero y de controlar su tiempo. Para nadie es un secreto que lo que estamos haciendo contenido en las redes, podemos controlar el tiempo. No tenemos un jefe detrás que no dé órdenes por un sueldo, sino que aquí, en el caso mío, que yo pretendo, ¿no? En un futuro no muy lejano, dejar la televisión para dedicarme por completo a esto. Voy en camino a eso. Y no es que después que yo logre lo que quiero, es que me voy a dejar y ya no voy a querer hacer contenido, ¿no? Al contrario. Allí es que tengo que meterle más. Pero lo cierto es que ahí estoy de acuerdo con Yuberkis. Entonces, quizás si ella no hubiese tenido esa oportunidad en las redes, quizás hubiese vuelto a la televisión, pero ella se siente muy cómoda lo que está haciendo en las redes, al igual que muchas que están ganando un buen dinero. Miren, Pacolé, recuerden este de salsero dominicano, Pacolé, tenía 15 años, oigan esto, señores, 15 años de amores con su novia. Y ahora fue que vino a casarse. De la harta gracia. 15 años. Si en esos 15 años esa pareja no se conoció bien, para luego entender que ya, que sí, que estaban preparados para un matrimonio. Bueno, esperemos que los problemas no arranquen ahora, después de casado. Pero felicidades para Pacolé, que después de 15 años hay que tener valor, señores, para después de usted tener 15 años con una persona de amores y casarse porque ha sido una relación bien chula, bien bonita y qué bueno, de la que ya no vienen, eh. Vamos a estar claro. Paquita, la del barrio, le dice a Shakira que la busque para ella ayudarla. Pero para qué va a ayudar Paquita, la del barrio, a Shakira? A decirle rata de dos patas a Piquet. Digo yo, dígame usted, ¿qué ya puede hacer Shakira con el asunto de su relación con Piquet? Seguir llorando, seguir sacándole cuarto, como están haciendo los dos? Que a la postre al final, a quien le conviene a los hijos y a los allegados, que esa gente siga haciendo, haciendo dinero. Bueno, ahí tuvimos, ¿verdad? Un pequeño, pequeño resumen de, de las noticias que vamos a tener hoy. Más adelante, aparte de la pregunta, ¿qué usted haría si el mundo se acaba en media hora? Eh, vuelvo y repito el video más adelante. También yo quiero que ustedes me digan con sinceridad, con sinceridad, si usted fuera figura pública, ¿qué usted prefiere? ¿Tener fama sin dinero o dinero sin la bendita fama? Duany, ¿qué te pasa? Aquí, cogiendo lucha con esta goma, se me ha pinchado cuatro veces en esta semana. Necesito un milagro, Manolay. No, tú lo que necesitas es Álvarez Gómez. ¿Y dónde queda eso? Ven, que yo te llevo. ¿Y ahora qué te pasa, Duany? Que tengo siete meses que compré donde Gómez Álvarez. Y esta goma tiene siete meses que no se pincha. A ti no hay quien te entiende, hermano.